El espectáculo de cadáveres tirados en los caminos a cualquier sociedad normal, la debería descandalizar. Sin embargo, a nosotros pareciera que no sea lo mismo, mientras no nos toque a nosotros. Antes, cuando mataban a alguien, había indignación y horror. Cuando mataban a alguien, lo enterraban, había indignación y horror. Ahora los matan y los tiran como perros callejeros. Esto es un desafío absoluto a la autoridad, a la sociedad. Es una impunidad absoluta. Es como para que a todos se nos paren los pelos. Un reto y un desafío a las instituciones públicas representa que se estén dando actos de violencia en plena ciudad de Jalapa y la región, así lo dio a conocer el diputado federal, Uriel Flores Aguayo. Esto al referirse a los cinco cuerpos que aparecieron durante el fin de semana en zonas urbanas del Estado, es un desafío absoluto a la autoridad, a la sociedad. Es una impunidad absoluta. Anteriormente el asesinato de una persona representaba indignación y horror y se sepultaban. Ahora los tiran a las calles. Uriel Flores dijo que habría que instigar que tanto corrompe el tejido social el que se den este tipo de actos a la vista de todos los ciudadanos, pues son presenciados por muchos. Además afirmó que esto se debe a la falta de seguridad, de empleo, de desarrollo social y de democracia que existe en Veracruz. Estamos rodeados de violencia. Este espectáculo de cadáveres tirados en los caminos a cualquier sociedad normal le debería de escandalizar. Sin embargo a nosotros pareciera que nos da lo mismo mientras no nos toque a nosotros. A mí me parece ridículo cuando tenemos a un lado problemas serios, que ya nos amenazan directamente, o sea ya son problemas. O sea cuando el juego ya nos está llegando a las plantas de después. Ese es el asunto. A lo mejor no son temas como para arrancar la semana ni para el lunes, pero alguien lo tiene que decir lamentablemente. Si no, todo sería chalalá, chalalá, aquí en Veracruz. Y pues la verdad no. Ahora nos tomamos un cafecito y todo un té de til a todos para que... El secretario de vinculación con la Federación La sociedad del Comité Directivo Estatal del PAN Demetrio González Hernández admitió que sin el apoyo de las autoridades la ley anticorrupción propuesta por ese partido no acabará con los desvíos de recursos públicos. En conferencia de prensa señaló que aunque la iniciativa del PAN serviría para minimizar el robo de dinero correspondiente a programas sociales, sin el respaldo de los niveles de gobierno y los funcionarios de cada dependencia no terminará la corrupción visible en el Estado y a nivel nacional, si existiera la voluntad de las autoridades claro que sirve. El problema es que por más moderna que tengas una ley si no hay voluntad de las autoridades por ejecutarla de nada va a servir, lamentó. Veracruz es un incremento increíble de la pobreza. Veracruz es una mira nacional por escándalos, inseguridad, etc. No podríamos estar a un practicante. ¿Servirá de alguna forma para evitar este tipo de situación en el Estado? ¿Si existe la voluntad de las autoridades? Claro. ¿En qué está conmigo? Por más moderna que tengas una ley. Puede ser la mayoría del mundo, pero si no hay ni la voluntad de las autoridades por llevar las autoridades por llevar las autoridades. No se garantiza entonces. Así es.